El Monumento a la Fe Descubridora o más conocido como el Monumento a Colón está situado en la Punta del Sebo, confluencia de los ríos Tinto y Odiel, a unos kilómetros del centro de la capital. Fue encargado y financiado por la Columbus Memorial Fund de Nueva York y proyectado por la escultora norteamericana Miss Whitney. Se inauguró el 21 de abril de 1929. De estilo cubista mide unos 37 metros de altura y fue construido con piedras procedentes de las canteras de niebla. El pedestal está adornado con bajos relieves de los cinco continentes y en su interior se asientan las esculturas de los reyes católicos. En las paredes, relieves de planos relativos al descubrimiento. Hay varias versiones sobre su representación. La propia autora señalaba en una entrevista que se trata de la figura simbólica de un navegante que mira con ojos visionarios hacia el oeste. La cruz, la fe que los monarcas cristianos pusieron en esta gesta más allá de los mares. Colaboradores del proyecto en aquella época aseguraban que la escultura es claramente Cristóbal Colón. Otras versiones más populares ven en ella a un fraile franciscano o a un indio. Lo que está claro es que es un homenaje a los marineros, a aquella aventura y al encuentro entre dos culturas y sobre todo para los onubenses es una seña de identidad de su ciudad.